El policía que disparó hacia la camioneta de Octavio Ocaña ya se reintegró a sus funciones. La sorpresiva muerte del actor dejó muchas dudas sobre la verdadera causa del deceso pues las investigaciones aún no concluyen. Mientras tanto, cientos de personas convocaron a una marcha en su honor. Octavio Ocaña tenía 22 años cuando falleció en un incidente violento en su propia camioneta. El verdadero motivo de su deceso aún no termina de esclarecerse, pues sus padres decidieron continuar con la investigación y negar la versión oficial sobre las causas de su deceso. La noticia de su muerte conmocionó a sus fans, pues lo siguieron en su papel de Benito Rivers en vecinos desde que era un niño de tan solo seis años y realmente no imaginaban que moriría siendo tan joven. El conjunto de diversos videos, fotografías, testimonios, boletines oficiales y declaraciones en torno al caso, arrojaron que un policía sí disparó hacia su camioneta durante la persecución que vivió el actor en del municipio de Cuautitlanizcaí, Estado de México. Este día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que luego de sus investigaciones, se determinó que el policía suspendido por disparar contra el vehículo de Ocaña no había cometido ningún delito, pues su manera de actuar no se salía del protocolo. El policía que, se reincorporó a sus actividades, declaró que abrió fuego en contra de la llanta trasera de la camioneta de Octavio Ocaña para que se detuviera, lo que entra entre sus funciones de patrullar dentro del municipio. Algunas hipótesis sobre la muerte del actor señalaban a dicho elemento de seguridad pública como el responsable del deceso de Ocaña, sin embargo, la Fiscalía General Judicial del Estado de México reportó que, según las investigaciones realizadas, Benito habría sido el mismo causante de su muerte, pues el balazo que recibió lo habría disparado él de forma accidental. Ya que esta versión no la aceptó la familia y exigieron continuar con las investigaciones, nuevas imágenes siguen surgiendo. En esta ocasión, el periodista de Nota Roja Carlos Jiménez publicó un video de la camioneta de Ocaña horas antes de su muerte. Según reportó Jiménez, las imágenes retratarían cómo el actor se detuvo en una calle para recoger a uno de sus amigos, un sastre, mismo que acompañó a Octavio durante sus últimas horas. Así llegó en su camioneta Octavio Ocaña, iba a recoger a su amigo, un sastre que en ese momento salió, cerró su accesoria y se fue con él. Es uno de los que lo acompañaba al momento de su muerte, escribió el comunicador. El video es de una cámara de seguridad e indica que eran las 12 horas del mismo 29 de octubre. La camioneta GEP Cherokee aparece a cuadro cuando se orilla hacia el lado izquierdo de la calle y se detiene. Después de unos minutos, una persona habría entrado al automóvil y éste nuevamente comienza a circular dentro de la misma calle. Según reportó la FGJ del Estado de México, el Ministerio Público llevó a cabo entrevistas a los dos acompañantes, en particular quien iba en el asiento del copiloto, refirió que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y cuando circulaban por calles de Cuautitlán y Zcai, policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, Octavio aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido. Esto provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería. Por otro lado, el querido actor ha recibido todo tipo de homenajes de parte de sus admiradores, de su pareja, de sus amigos, sus padres y, por supuesto, de los colegas con quienes grababa vecinos. Gracias. Gracias.